Las cuatro especies simbolizan cuatro tipos de personas y reflejan un precepto central en esta festividad. El fruto del hermoso árbol, el etroc, tiene aroma y sabor, al igual que aquellos que poseen conocimientos de Torah y buenas acciones. La rama de palmeras, el lulav, tiene sabor, pero carece de aroma. Así, hay personas que poseen conocimientos de Torah, pero carecen de buenas acciones. El mirto, el hadás, tiene aroma, pero carece de sabor. Del mismo modo, existen personas que poseen buenas acciones, pero carecen de conocimientos de Torah. El sauce del arroyo, la arabá, carece de sabor y aroma. Del mismo modo, hay personas que carecen tanto de conocimientos de Torah como de buenas acciones. Las cuatro especies, unidas en un atado, simbolizan la unión de las personas, a pesar de sus diferencias. Las cuatro especies de Sukkot están compuestas por un etroc, un fruto de la familia de los cítricos, una rama de palmera, tres hojas de un arbusto llamado mirto y dos ramas de sauce. Estas tres últimas, se atan con hojas de palmera, y se las toma con la mano derecha, mientras con la izquierda, sostenemos el etroc. Luego, recitamos la bendición correspondiente, y la sacudimos hacia los cuatro costados, y hacia arriba, y hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!